Vamos a empezar con un vídeo donde el señor Petro, directamente amigos, atención, porque esto son cosas que dice y pasan desapercibidas, pero yo creo que es muy importante para poder analizar el nivel de los personajes de los que estamos hablando. Un tipo que dice directamente en Naciones Unidas que hay que acabar con la lucha contra la droga y, lógicamente, pues que los narcos actúen como quieran, porque la guerra contra las drogas crea pobreza. Escúchenlo. Yo les demando desde aquí, desde mi Latinoamérica herida, acabar con la irracional guerra contra las drogas. Disminuir el consumo de drogas no necesita de guerras, de armas. Necesita que todos construyamos una mejor sociedad, una sociedad más solidaria, más afectuosa, donde la intensidad de la vida salve de las adicciones y de las nuevas esclavitudes. ¿Quieren menos drogas? Piensen en menos ganancias y en más amores. Piensen en un ejercicio racional del poder. No toquen con sus venenos la belleza de mi patria. Ayúdennos sin hipocresías a salvar la selva amazónica para salvar la vida de la humanidad en el planeta. Pues ya lo tenemos, en vivo y en directo, porque nosotros no se lo contamos, nos lo cuenta directamente Petro. Señor Guillermo Rocafort, es increíble que después de lo que ha pasado en Colombia, de la lucha titánica que han hecho los patriotas colombianos contra las drogas y contra esos cárteles que han matado y han intentado destruir el país, que venga un tiparraco y que diga que esa lacra, que no solo es una lacra para Colombia, sino para toda Hispanoamérica y los Estados Unidos y a nivel de Occidente, diga que no hay que acabar con la guerra contra las drogas, que las guerras contra las drogas es un auténtico fracaso. Bueno, claro, eso es lo que quieren los narcos, directamente de que ni Estados Unidos mande sus ejércitos, ni que ahí la policía investigue para que se instale directamente un narcoestado chavista como se ha instalado en el país vecino de Venezuela. Lo que está pasando en Venezuela era el sueño de Pablo Escobar, dominar el Estado y desde ahí traficar a todos los lugares del mundo sin oposición del orden y la ley. Bueno, yo creo que este hombre es claramente un demagogo. Lo ha demostrado en su viaje reciente a España, donde se queda lo anecdótico de que si se pone de frac, de chaqué o se pone unos jeans para ir a la reunión con el rey de España en el Palacio Real. O sea, realmente él navega muy bien la demagogia y hay que reconocer que ha calado este mensaje en el pueblo. Lo que sí es cada vez más cierto es que este señor Petro se está acreditando como un agente de George Soros en la zona. Esto entra de las políticas de la globalización que quieren de alguna forma liberalizar completamente la droga para que todo el mundo esté mejor controlado desde el poder. Yo lo analizaría también desde los enfrentamientos que ha tenido con Bukele y otros personajes que están de alguna forma limpiando precisamente su país de la violencia, en este caso las maras que también distribuyen drogas. Y aquí hay dos alternativas, o saneas la sociedad o la empobreces y la embruteces. Y en ese sentido yo creo que ese mensaje es muy negativo porque va acompañado el vídeo de unas imágenes de niños jugando. O sea, es que realmente es ilusorio. Pero me gustaría señalar que cuando entró el socialismo en España lo que hizo fue abrir las cárceles y sacar a los presos. Los presos, lógicamente muchos de la droga y al final eso provocó un deterioro brutal. Estamos hablando del año 83-84 en España y todavía seguimos sufriendo la lacra de esa droga que la generalización española, no olvidemos, le queda en concreto al Partido Socialista. Y creo que va en esa línea de la mano de George Soros. Pues amigos, es que este señor no solo es un tipo que directamente hace discursos a favor de los grandes cárceles de la droga, sino que utiliza la demagogia hasta límites que uno no puede sospechar. ¿Por qué? Porque ahora está utilizando a los negros de Colombia para justificar el viaje de Francia Márquez a África. Atención, van a ver este vídeo pero hay que analizarlo porque parece que es que nunca ha habido negros en Colombia, parece que no ha habido negros en Hispanoamérica y parece que la situación de que viven determinados grupos de negros en Colombia pues es culpa del capitalismo y él viene a solucionarlo. Porque atención, según él, los indígenas y los negros fueron los que consiguieron la libertad en Colombia porque luchaban a favor de Bolívar. Pero lo que no sabe es que precisamente lo que luchaba Bolívar era contra la pardocracia y contra los indígenas que estaban en las filas del ejército realista. Pero escuchen a este iluminador. ¿Qué van a hablar con esos negros del África si son pobres? Pues es que nosotros venimos de África. Allá está una de nuestras raíces. En nuestra sangre está la sangre europea indudablemente y está la sangre ancestral de los pueblos indígenas. Pero también está la sangre negra en todas nuestras venas. Que los blanquitos ricos no se crean que no tienen sangre negra en sus venas porque sí la tienen. El fundador de la república, el libertador, tenía sangre negra en sus venas. Y el ejército libertador no hubiera dado ni un brinco ante el ejército más poderoso del mundo en esa época. El ejército español, si no hubieran sido los indígenas y los negros, los que levantados en armas hubieran constituido eso que se llamó el ejército del libertador al mando de Simón Bolívar. Sin la sangre negra no hubiera habido libertad en Colombia. Los primeros en hablar de libertad no fueron los que tradujeron los derechos del hombre de la literatura francesa, sino que fueron los negros, príncipes y reyes de sus antiguas tierras que, vueltos esclavos aquí en Colombia, como ven Cosby Ojo, fue capaz de decir libertad, libertad, libertad y construir los primeros territorios. Amigos, la verdad que el marxismo es capaz de transformar la realidad una y mil veces. Porque cuando habla este señor, lo vamos a repetir, habla de los negros y los indígenas que lucharon por la libertad. Hay que recordar que los negros y los indígenas lucharon, señor Petro, precisamente al lado de los realistas, de los españoles. Y fueron los ejércitos, los mercenarios británicos de su amado líder Bolívar, ese que hizo la guerra a muerte, la guerra de exterminio de todos los españoles, algo similar a lo que declaró Hitler contra los judíos. Ese señor, dos tercios de sus ejércitos eran mercenarios y luego el resto eran los criollos españoles, los hijos de los españoles. Señor Rocafort, es increíble que este tipo hable de esa forma tan despreocupada de la verdad. Sobre todo para manipular lo que es a una parte de la población en América que es, lógicamente, de origen africano, que es negra, que hay que decir, por supuesto que hubo esclavitud, pero hay que decir que quien capturaba precisamente a esos negros eran otros negros que se los vendían a portugueses, ingleses y holandeses que eran los que llevaban el tráfico de negros. Pero este hombre se inventa una película, una historia, sobre todo para intentar venderle la mamandurria a una parte de la población que vive en una situación más delicada o más deprimida. Ciertamente yo creo que el señor Petro se dirige a gente que desconoce la historia y eso es muy preocupante porque eso significa que la incultura se está extendiendo en toda Hispanoamérica. Como bien has comentado, realmente los criollos estaban con el ejército, vamos a decir, insurgente o rebelde y eran precisamente los indios y las personas de color las que estaban con los ejércitos realistas. Es que eso lo sabe un estudiante de un bachillerato más o menos decente. Pero a lo que voy más, ha habido una cosa que ha señalado que me ha dejado perplejo. Cuando he dicho que el ejército español era entonces el más poderoso del mundo, cuando habíamos sido de alguna forma estaba exterminado por las guerras napoleónicas y realmente España ni tenía dinero ni tenía hombres porque había sufrido una guerra de ocupación cruelísima. El decir que se enfrentaron al mejor ejército del mundo denota la ignorancia absoluta de este hombre. Mucho más preparado el ejército británico, con más medios, el ejército francés, con Napoleón, el ejército español y entonces ya no estaba tan bien preparado como en los siglos de oro. Entonces, bueno, esto realmente está vendiendo una burra ciega y coja al pueblo y el pueblo parece que le quiere votar, pero al final lo que está es alimentando un pueblo de ignorantes y eso es lamentable porque realmente las naciones avanzan, señor Petro, cuando el pueblo está civilizado y está culturizado y sabe de historia y de sus orígenes. Por supuesto que la raza negra y la raza india y la raza hispana forman parte de la esencia de lo que es ahora mismo el continente hispanoamericano, pero este balanceo que hace usted, esta especie de Black Lives Matter que está usted lanzando en su país es que va a chocar precisamente entre la población de color, que le va a señalar a usted que deje ya de mentir y de victimizar a esa población porque esto es lo que va a pasar en Estados Unidos. Se está victimizando falsamente una población que es tan digna como otra cualquiera pero al final para lógicamente hacer politiqueo que es lo que está haciendo. Pues vamos a seguir con Petro, amigos, porque este hombre es un auténtico filón para demostrarles a ustedes lo que es el marxismo y los problemas que puede traer el marxismo. Porque estamos hablando de que ahora son los pobres los que subvencionan la vida de los ricos. Fíjense ustedes ese mensaje del rico contra el pobre, el negro contra el blanco, el homosexual contra el heterosexual, típico del marxismo porque ellos siempre viven del odio, de las diferencias entre unos y otros. Y además decirle a que le va peor, que la culpa de que le vaya peor es culpa de este. Hasta el punto está su demagogia que llega a decir a las cases menos pudientes de Colombia que la culpa de cuál es su situación es de los ricos. Porque según él los pobres con sus impuestos que por cierto prácticamente no pagan están subvencionando a los que tienen más dinero que son los que suelen pagar impuestos. Escuchen a este personaje siniestro donde los haya. La gasolina, porque cuando uno va y mira a quienes usan la gasolina en Colombia es el 15% de la población, clase media hacia arriba, algunos pobres pero los que tienen carro. Pobres son los que tienen moto. Y resulta que el señor Duque, discúlpeme que hablen del pasado, descubre por sus afanes políticos que no va a subirle el precio de la gasolina cuando el precio internacional de la gasolina se dispara. Nosotros importamos gasolina. Por una serie de obras que se construyeron aquí en Colombia ¿esas obras beneficiaron a los pobres? ¿O a quién beneficiaron? Interrogante, pero ahí se van como 70 billones. Y después voy al de pensiones. ¿A quién le paga el gobierno las pensiones? El presupuesto. A los más pobres no tienen pensión. Campesino cafetero no tiene pensión. No hay campesino que tenga pensión. Y en la ciudad hay pensionados en los barrios populares poquísimos. ¿A quién le pagamos nosotros los pensiones? A los que fueron empleados públicos. Y esos no son los más pobres. Es una clase media. Y si subimos por ahí a los magistrados y a los congresistas, pues ni siquiera eso es clase media. Son los ricos de este país. O sea, si señores de Colombia, cualquiera que reciba una pensión, o sea, un funcionario colombiano, ahora resulta que es rico. Pero lo dice muy claro este hombre. ¿Quién cobra pensiones? Pues generalmente, señor Petro, quien las ha pagado en vida. Y usted lo que quiere ahora es darles paguitas a todas esa gente para que le voten, hacer el voto cautivo. Y para que los pobres, como usted muy bien decía, sigan siendo pobres. Y quitarle el dinero a las clases medias o medias altas. ¿Para qué? Pues no para que haya más clase media ni más gente rica. No, no, no. Para que la clase media iguale a los pobres por debajo, no por arriba. Y esa es la situación. Es increíble. O sea, es el mensaje literal. Lo copian de una a otra. Destruir la clase media. Vamos a quitarle a la clase media. Vamos a destruirla. Vamos a quitarle las pensiones. Sobre todo para subvencionar a aquel que no ha pagado impuestos ni ha contribuido al Estado. Y de esa forma, pues ya tenemos un voto cautivo que siempre nos va a votar. Es una estrategia política el empobrecimiento de las clases medias para convertirlas en una clase muy pobre y que esté subvencionada. Pues como estamos viendo, por ejemplo, en España que se hemos experimentado en las últimas décadas, como cada vez hay menos clase media, esa clase media no está elevándose, digamos, a una clase económica más pudiente. Sino todo lo contrario. Eso es un retroceso que al final genera pues mucho malestar y mucho fraccionamiento social. Y me da la impresión de que efectivamente Colombia lo que pretende es el petro. No es lo que debe hacer. Su obligación que es elevar el nivel de renta a las clases populares y convertirle una clase media, digamos, independiente políticamente. Es decir, que a la hora de votar tome las decisiones por su propia percepción y no como se pretende y como se está haciendo en España a través de los votos comprados y por la vía de generar esos subsidios que al final generan caldos de cultivo o caladero de votos. Y eso es un paso atrás porque eso al final es insostenible porque llevamos al empobrecimiento de la población todo para aquellos que se perpetúen en el poder. Lo estamos viendo en España y lamentablemente en otras naciones hermanas. Es un discurso además absolutamente demagógico porque además enfrenta a las clases pobres o populares igual de dignas que cualquier otra clase con las clases medias. Genera unas rivalidades y unas tensiones internas cuando la clase media precisamente es la que más paga impuestos y la que más suele trabajar. Pues amigos, eso es la dictadura del proletariado y es lo que quiere cualquier comunista o cualquier marxista. Vamos a seguir porque mire lo que dice la siguiente noticia. Colombia suspende de manera unilateral el cese al fuego con el grupo guerrillero disidentes de la AFAR. Dice, tras el asesinato de cuatro niños pertenecientes al pueblo indígena de Muruy el gobierno de Colombia ha tomado la decisión de suspender de manera unilateral el cese al fuego con el grupo guerrillero de la disidencia de la AFAR. El suceso ocurrió después de que los menores decidieran huir del campamento guerrillero donde permanecían desde el pasado 26 de marzo fecha en la que fueron reclutados de manera forzada para ingresar a formar parte de este grupo armado. Según la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía colombiana los hechos habrían ocurrido cerca de un resguardo indígena ubicado en el departamento de Putumayo entre los departamentos de Caqueta y Amazonas. Una vez conocido el asesinato de los menores el presidente de Colombia, Gustavo Petro publicó en su cuenta de Twitter el asesinato de cuatro menores indígenas en Putumayo es un crimen atroz, una bofetada a la paz que violenta las bases del derecho internacional o militario. Ha convocado una reunión de seguridad extraordinaria para anunciar medidas frente a los hechos. Pues Petro, claro que es un crimen atroz igual que los que tú cometías cuando eras guerrillero porque a nadie se le olvida lo que tú hacías que defecabas en aquellas personas que habían secuestrado e incluso que habían matado. Es increíble cómo puede cambiar. O sea, ahora habla de crimen atroz estamos hablando de una negociación con las FARC las FARC que ha sido una auténtica lacra para Colombia que ya quisieron en su momento blanquear y el pueblo colombiano en un referéndum dijo que no pero que todavía siguen y aquí tenemos por ejemplo un representante de las FARC que es Enrique Santiago que está en el gobierno de España que era el abogado precisamente de las FARC en esas negociaciones con Colombia y es un poco lo que tú dices cómo han querido incluso el globalismo blanquear a las FARC como sea para que se olviden de esos crimes atroces que todavía siguen cometiendo. Ciertamente, además veremos cómo este gesto del gobierno colombiano va a durar poquito porque enseguida otra vez se enteran en la mesa de la negociación o la mesa de diálogo como les gusta llamar porque realmente lo que hemos visto en los países hispanos es que la gran mayoría de todos los movimientos subversivos tienen un perfil ideológico de izquierdas y cómo realmente han cometido crímenes de forma sistemática atacando además a esa gente pobre de la que él se hace el Adalí o el apóstol en su defensa y luego al final pues se les ha blanqueado como se ha blanqueado en España ETA y en otros países y realmente muchos de ellos han venido a Europa por ejemplo Francia ¿Quién acogió a las brigadas rojas en Italia? Francia y no quiere extraditarlas siempre hay una clase digamos bohemia en Europa que justifica este tipo de actos y luego les encanta que se integren en procesos electorales como una fuerza normal y corriente que no ha asesinado y encima si le reprochas lo que han cometido estás siempre con la matraca y que ETA por ejemplo en España hablando del caso español que hace ya tiempo que ya no existe ¿Cómo que no existe ETA? A cambio de la cara y el terrorismo colombiano pues ha mutado la cara ¿no? Lo que pasa es que se ha visto ahora mismo en frente de su espejo se ha visto digamos frente al espejo la realidad del movimiento del que formó parte con este crimen tan ato porque realmente la FARC no ha dejado de secuestrar a niños y a niñas a las niñas para explotarlas sexualmente y a los niños para encuadrarles forzosamente en unidades de combate de primera línea para ser carne de cañón y ser utilizados pues eso entonces realmente el señor Petro al final se ha visto en el espejo y él es responsable lógicamente de lo que ha sucedido y lo que tenía que hacer ahora mismo es presentar la dimisión porque esto le afecta directamente porque ese proceso totalmente falso ha sido instado por él y ahora estamos viendo las consecuencias siguen secuestrando niños y siguen asesinando a menores Pues amigos es que está claro cuando los terroristas consiguen las cosas sin matar porque están dentro del gobierno ¿para qué van a seguir matando? Si ya han conseguido su objetivo pasa aquí en España con la banda terrorista ETA si ya están dirigiendo el gobierno de Sánchez el brazo político de la ETA pues en Colombia pasa lo mismo si los narcoterroristas están en el gobierno ¿por qué van a seguir matando? Si ya pueden conseguir sus objetivos directamente este gobierno no